Nosotros al mediodía recibimos el agente de bromatología, EDECOM y los chicos de sanidad explicándonos que venían a hacer un control solamente para verificar que esté todo bien. Nos preguntaron si habíamos viajado a alguien dentro del negocio, si hay algún familiar o alguno de nosotros los empleados al exterior. Y nosotros, bueno, dijimos que no. Tenemos acá al chico encargado del negocio que, bueno, le cuesta hablar mucho el español. Así que, bueno, fui yo a la que les expliqué, les dije que nuestro patrón había viajado el 24 de diciembre y que hasta el día de hoy no había llegado. Nosotros no teníamos fecha de regreso y nos enteramos que el domingo llegaba a la Argentina, pero no ha llegado a Río Cuarto. Estaba en Buenos Aires, en la ocasión de un pariente. Entonces yo le expliqué todo eso. El chico, bueno, me dice, nosotros qué hacemos, es un control, nada más. Preguntamos esto que lo otro, nos toman los datos, nos dan un número de teléfono y cualquier síntomo o algo, si llegamos a saber que él llega acá sin autorización, no cumple el protocolo de 14 días o 15, se clausuraba el negocio y nosotros teníamos que hacer ese protocolo. También de 15 días, cada uno en su casa y todo lo demás. Bueno, entonces lo que hice yo fue que le mandara a ellos un audio a mi patrón explicándole la situación y, bueno, hablaron, le mandaron un mensaje. Mi patrón no estaba en ese momento en contacto. Me mandó un mensaje una hora después comentándome que él estaba en el caso de un pariente en Buenos Aires, que no estaba en contacto con nadie, que estaba encerrado ahí, que tenía que cumplir un protocolo que ya le habían dicho y que me tranquilizara que él tenía que estar sí o sí 15 días ahí en Buenos Aires. Bueno, le digo, está todo bien. A la hora después fue viralizar del audio, no sé quién fue, quién fue la mujer que empezó a mandar, quién fue el hombre, no tenemos idea. Tratamos de buscar la raíz, pero no sabemos quién fue. Así que eran audios, mensajes, llamadas de acá, llamadas de allá, hasta de la policía, no sé cómo, que encontraron mi número para poder comunicarse a ver si era verdad. Así que, pero muchísima, muchísima gente, estaban como locos, nerviosas. Y como saben que yo trabajaba acá antes, todos me preguntaban. ¿Cómo tomaron esto ustedes, los empleados que están aquí todos los días? Yo lo tomé, sí, mal, porque son re malas la gente. Hablan por hablar y sin saber, porque empiezan a decir cosas y así se hace más grande y más grande y no averiguan bien cómo fue. No pueden preguntar a la policía, no pueden esperar alguna noticia de ustedes, de la radio, algo que sea realmente cierto. O ver de la página municipal, municipalidad, de todo eso. No, no, nada, largaron por largar. ¿Esto influyó en las ventas en la jornada de ayer? Sí, en la hora y en la tarde sí. Estuvo, aparte que todavía está floja la venta, muy floja. Estuvieron poca gente, yo a la tarde no vine, pero estuve preguntando y me dijeron que sí. Estuvo muy, muy flojo.